Con mi sentimiento, bájate jugar con mi corazón Bájate jugar con mi sentimiento, bájate jugar con mi corazón Siga, 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 se quema bailando, se quema bailando Se quema, se quema, así, de esta manera Para Peje, para Nile, para Nave, para Cora, un saludo Si este qué, por este mal, que te fue de su voluntad Cuando otra vez, me pasó, me rompí el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no volveré contigo Si este lejos, la gente, que se revienta Si este lejos, la gente, que se revienta Si este lejos, la gente, que se revienta Si este lejos, todo para el barrio Si este lejos, la gente, que se revienta 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 Si este lejos, la gente, que se revienta